Hoy quiero confesarme, hoy que me sona aquí en el mar Voy a gustarle a todos, como soy Y quiero quitar de la montaña más alta, soy una cerda Y te enseño mi chacha logo 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 Y te enseño mi chacha Oh, oh, oh. Oh, when it comes... ¡Suscríbete al canal!